Para el estrés de depresión y ansiedad que recomienda descartar hipotiroidismo, ponte una inyección de B2 intramuscular en la nalga, magnesio en la noche y tres días después de haber eliminado lácteos, granos, cereales y semillas, iniciar el 5x5, recuerda son 5 vasos de jugo de sana, ahora por extractor, no licuadora, no las peles, en la cáscara, hunda el secreto falcarinol y terpenos, y si la puedes preparar la noche anterior y refrigerarlo por un día, no lo estás haciendo por su poder antioxidante, lo estás haciendo por los terpenos y el falcarinol, empieza a pelar la cebolla, empieza de frecuente a infrecuente, de fácil a complejo, empieza descartando hipotiroidismo, mucha depresión es un hipotiroidismo, mucha depresión es una deficiencia de B12, mucha depresión es un insomnio causado por deficiencia de magnesio, corrige y sal de esas tres, descarta esas tres y después vas y buscas parásitos, intestino permeable, vas y buscas otras causas de depresión.